¿Sabotaje? ¿Qué pasa con el gasoducto Nord Stream? Hasta este jueves se han identificado cuatro fugas en aguas internacionales de este conducto submarino de gas natural construido en el fondo del mar Báltico, entre Rusia y Alemania, frente a la isla danesa de Bornholm. La hipótesis inicial fue que las fugas se debieron a fallas generadas por el entorno y el uso del mismo gasoducto. Pero otras hipótesis indican que las fugas fueron provocadas mediante una compleja operación de sabotaje, lo que dejaría dos preguntas ¿Quién y cómo lo hizo? Hay que decir que el conducto está a 70 metros de profundidad, pero expertos consultados por la AFP coinciden en que un ejército competente puede hacerlo. Explosivos o torpedos. Un alto responsable militar francés afirmó que la zona está perfectamente adaptada a submarinos de bolsillo y señala la posibilidad de una intervención de buzos tácticos rusos que hayan colocado cargas, minas móviles o drones explosivos. En cambio, la hipótesis del torpedo, útil para un objetivo en movimiento, parece menos verosímil. El Instituto Noruego de Sismología, NORSAR, tiene evidencia de una posible detonación. Este organismo especializado en la detección de terremotos y explosiones nucleares señaló que hubo una detonación con el equivalente a 700 kilos de TNT. La razón por la que estamos bastante seguros de que se trata de explosiones es principalmente por la cantidad de energía liberada y por el tiempo, es decir, la corta duración durante la cual se liberó esta energía. ¿Habría sido algún tipo de colapso? Eso es típicamente más extendido en el tiempo. ¿Fugas provocadas por Rusia? Las cancillerías occidentales señalan que el ataque al gasoducto fue provocado por Moscú, pero el Kremlin recuerda que el gas que se escapa de los gasoductos le pertenece. Desde el inicio de su construcción en 2018, el Nord Stream 2 generó profundas controversias políticas, medioambientales y de seguridad. Hoy en día, los adversarios del proyecto siguen siendo muchos, empezando por Estados Unidos. El 7 de febrero, poco antes de la invasión rusa a Ucrania, el presidente Joe Biden planteó la posibilidad de ponerle fin. Europa contra Rusia. El martes, Polonia, Noruega y Dinamarca inauguraron un gasoducto estratégico que permitirá a los polacos y europeos ser menos dependientes de las entregas de Moscú. Los expertos tienen dos certezas, que el evento está relacionado con la guerra en Ucrania y que crea una mayor inestabilidad en la economía europea. Aunque Rusia detuvo a comienzos de septiembre el suministro de gas a Europa a través del Nord Stream 1 argumentando un problema técnico, las fugas hicieron dispararse los precios del gas natural. La realidad es que se requerirá tiempo para que se conozca la verdad, pero de comprobarse que la fuga se debió a un sabotaje, deja claro que los ataques a infraestructuras energéticas también constituyen estrategias de guerra. Gracias. 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 Gracias.